Música Te desiste y te acompañé A tomar el 143 Me miraste y yo te miré Me atrasaste y yo te besé Y te fuiste y yo me fui Caminando por ahí La ciudad se vuelve y yo me desespero Si no te he sentido cuando vos no estás Vuelve a casa Vuelve a casa ¡Ajú! ¡Ajú! ¡Hey! Azul quiero a mi lado otra vez Y no solo una o una vez Ya no sé cómo hacerte entender Que te quiero mucho más que ayer Y no te quiero solo para estar Una noche y nada más Porque cada vez que yo te necesito Da la casualidad que vos nunca estás Vuelve a casa 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 ¡Gracias!